Los sentimientos es algo que tenemos, todos recordamos la película de Intensamente. Entonces la niña tiene sentimientos, no es los sentimientos. Desde esa perspectiva no existen los homosexuales, hay personas que tienen homosexualidad. Y la persona tiene un sentimiento de homosexualidad que se quita absolutamente. Y la heterosexualidad se desarrolla absolutamente. ¿Y cómo se quita? se preguntarán ustedes. Entonces, de acuerdo con algunas personas, entre ellas Lucía Alarcón, editora de Harper's Basar México, esto se logra con la ayuda de Jesús y terapias de conversión. Aplaudir una terapia de conversión no es libertad de expresión, es una postura que valida la violencia, la tortura y la violación de los derechos humanos. Porque como cualquier otro derecho, la libertad de expresión no es absoluta, tiene límites. Y el discurso de odio definitivamente es uno de esos límites. Lucía Alarcón, como todos en este mundo, puede decidir cambiar su vida al lado de Jesús o Juan si eso le hace feliz. Lucía puede incluso creer que la homosexualidad se cura, aunque eso sea muy 1970. Pero si Lucía promueve una práctica que tortura, denigra, es inhumana y cruel, entonces Lucía está fomentando un discurso de odio hacia una comunidad ya de por sí discriminada. Pero además, también está incurriendo en un delito, pues en la Ciudad de México, donde reside la editora, las llamadas terapias de conversión están tipificadas como delito contra el libre desarrollo de la personalidad y la identidad sexual. Sí, la libertad de expresión es una de las principales conquistas de la humanidad. Sin embargo, utilizarla para validar acciones que acosan, persiguen, discriminan e incitan al odio, no solo es ilegal, también es irresponsable. Por eso Lucía y quienes la defienden no pueden disfrazar de libertad de expresión un discurso que vulnera el derecho de otros de decidir cómo vivir su vida. Una investigación del Departamento Legal de UCLA de enero del 2018 encontró que 698 mil personas de la comunidad LGBTI+, entre los 18 y los 59 años, se habían sometido a una o más terapias de conversión en los Estados Unidos. Casi 60 mil de esos eran menores de edad. Y lo que hacen es básicamente romperte. De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, las terapias de conversión pueden equivaler a actos de tortura. Son de las formas más atroces de materializar el odio y la discriminación contra las comunidades LGBTI+. Algunos de esos tratamientos incluyen privación ilegal de la libertad, violaciones correctivas, rezos, medicación intensiva, electrochocs. YAC México, una organización encargada de promover, proteger y garantizar los derechos de la comunidad LGBTI+, en el país, documentó algunos testimonios de sobrevivientes a estas terapias de conversión. Desgarradoras historias que fueron leídas por voceras y voceros de la campaña Justicia sin Discriminación. Luego de borrar su tuit, obviamente después de que Harper's Bazaar, Estados Unidos, se pronunciara al respecto, Lucía publicó una sincera disculpa y agradeció a quienes la han orientado. Muy bien, Lucía, porque esa es la única orientación por la que debes estar preocupada. La tuya.